Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roquete, la flija no se me agüita Las onzas se las hermite, pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Cupcake en las pipas, la gente viene y se atiza Los Versace emprendí, viste varias laves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos, tumbados viejones Con el halo por un lado, tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá